Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a hablar de un caso que es muy conocido y que no entiendo por qué nunca había hecho en el canal, pero bueno, alguien me lo pidió así que acá lo tenemos. Este es el caso de un asesino serial que conocemos primeramente por un caso de dos chicos llamados David Arthur Faraday y Betty Lou Jensen de 17 y 16 años respectivamente. Ellos habían sido asesinados con un arma de fuego el 20 de diciembre de 1968 en Lake Herman Road. Resulta que la pareja estaba en lo que era su primera cita y pensaban ir a una fiesta en Hogan Heights, a cuatro cuadras de donde vivía ella. Pero en lugar de ir directamente decidieron primero dar unas vueltas, pasar por un restaurante y después hacerse a un lado de la ruta y quedarse con el auto ahí. Esto es algo bastante común en realidad entre los adolescentes, no tenía nada raro. Pero al lado suyo, luego de un rato, aparece otro auto. Esta persona es la que conocemos hoy como el Zodíaco. Este hombre que se había bajado del auto le dispara una vez en la cabeza a Faraday y mientras Betty intenta escapar le dispara por la espalda. Esto sería conocido como las primeras víctimas del asesino del Zodíaco. No sabemos igual si había matado antes. El Zodíaco se echaba particularmente en California entre los años 1968 y 1969. Tenemos confesado por él 37 víctimas, aunque confirmadas realmente tenemos solo 4. De estas mismas víctimas solo sobrevivieron 2 para dar testimonio de lo que había pasado. Y a día de hoy, a pesar de toda la investigación que hubo detrás de este caso, realmente no sabemos quién fue. Había algunas pistas que conducían a que responsable podía ser Arthur Lake Allen, pero resulta que después de confirmar con las huellas, no daba. No era él, a pesar de que la mayoría del mundo estaba seguro de que era. No era. Así que sigue sin resolverse en lo más mínimo. Pero bueno, pasemos a ver primero quiénes eran las víctimas comprobadas y quiénes eran las posibles víctimas dada la situación en la que se encontraban. Entre las víctimas comprobadas, los primeros que tenemos, aparte de la primera historia que les conté, fueron Michael Renault, de 19 años, y Darlene Elizabeth Berrin, de 22 años. Fueron acribillados el 4 de julio de 1969 en Blue Rocks Springs, en un campo de golf a las afueras de Vallejo. Darlene murió recibiendo primeros auxilios en el hospital, mientras que Michael sobrevivió. Las siguientes víctimas fueron Brian Calvin Hartnell, de 20 años, y Cecilia Ann Shepard, de 22 años, apuñalados el 27 de septiembre de 1969, en lo que ahora conocemos como la Isla del Zodíaco, en Lake Berriesa. Brian sobrevivió a seis puñaladas en la espalda, pero Cecilia murió a causa de sus heridas dos días después, en el hospital Queen of Valley, en Napa. Y como último confirmado, tenemos a Paul Lee Stein, de 29 años, muerto por un arma de fuego. El 11 de octubre de 1969, en Presidio Heights, San Francisco. Y después tenemos una lista de posibles víctimas, que cumplen más o menos con lo que hacía el asesino del Zodíaco, pero que no pudieron confirmar de manera definitiva. Tenemos primero a Robert Domingos, de 19 años, y a Linda Edwards, de 17, quienes fueron asesinados el 4 de junio de 1963, en una playa de California. Tenían algunas similitudes con el primer caso, por lo tanto, se los consideró, en cierta forma, como posibles víctimas específicamente del Zodíaco. Después tenemos a Caitlin Jones, de 22 años, que tiene una historia bastante particular, ya que dijo ser secuestrada junto a su bebé, el 22 de marzo de 1960, en la carretera 132, también en California. En su declaración, comentó que el conductor de un coche le hizo señas con las luces para que parara, y lo hizo. Una vez fuera del coche, este hombre le explicó a la mujer que le había visto la rueda del coche floja y que él intentaría arreglarla. Así que lo hizo, y luego cada uno volvió a su coche. Más adelante, sin embargo, a Caitlin se le zafa la llanta, y supuestamente, un hombre le dice que la va a llevar hasta la gasolinera más cercana, para que pueda pedir ayuda y poner la llanta de vuelta en el auto. Ella acepta, vuelve a recoger al bebé a su coche, y se sube con el hombre. Arrancan, todo bien, pero hay un problema que es que cuando llegan a la primera gasolinera, no para el hombre. Sigue, y termina pidiéndole a la mujer que arroje al bebé por la ventana, y que básicamente era un secuestro. Lo bueno es que Caitlin logra escapar junto a su hija, pero cuando llega a la estación de policía, casualmente ve el retrato del Zodíaco, de lo que sería, según los sobrevivientes, la cara del Zodíaco, y dice que ese había sido el hombre que la estuvo reteniendo durante tres horas en el auto. Es ahí donde viene lo raro, es decir, no parece el modo soberandi del Zodíaco por las víctimas confirmadas, no parece como él actúa normalmente, pero debido a esta última parte, se la considera posible víctima, que por suerte realmente no le pasó nada. Y por último tenemos a Donna Lass. Digo por último, pero en realidad probablemente haya una lista mucho más larga de posibles víctimas. Yo sé que me salté alguna, de hecho, que no me parecía tan importante, pero sí, debe haber muchas más posibles víctimas, ya que si no se pudo confirmar realmente, no sabemos si fue o no fue el Zodíaco. Entonces tenemos a Donna Lass de 25 años, que fue vista por última vez el 26 de septiembre de 1970, en Southlake, California. Resulta que le llegó una postal al Chronicle el 22 de marzo de 1971, que fue interpretada como una afirmación del Zodíaco de que ya llevaba 13 víctimas. El tema es que no cuadraba realmente con la cantidad de víctimas que se tenía en mente, ya que en realidad ella debía ser la decimocuarta, por lo cual no fue relacionada concluyentemente con el asesino y el cuerpo de la mujer no fue encontrado, así que realmente no sabemos lo que pasó, ni si de verdad la mataron, no sabemos dónde está. Pasamos a ver cronológicamente qué sucedió con los asesinatos del Zodíaco. Sigamos después de las primeras víctimas que ya relaté y pasemos al 5 de julio de 1969. Michael y Darlene fueron agredidos por un arma de fuego en la madrugada de este día en el Blue Rock Springs. Como ya sabemos, estas son víctimas confirmadas. Y era 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. Ellos estaban en un coche cuando, como en el anterior asesinato, aparcó un coche al lado de ellos. Para evitar que se escaparan, el Zodíaco se acercó al coche y les alumbró directamente la cara para cegarlos, y es ahí cuando les dispara con una Luger 9 milímetros. Lo interesante de este caso es que ya podemos ver la personalidad del asesino, ya que a las 040 de ese día, una llamada anónima informó al departamento de policía lo que había sucedido. Y en esa llamada, esta persona confiesa que él lo había hecho y que era el asesino de los anteriores dos. En este caso, el chico sobrevive al ataque, a pesar de haber recibido bastantes disparos. Es después de esto que empezamos una de las partes más interesantes, que es el tema de que el Zodíaco empezó a mandar cartas. Esto no se veía desde hace muchísimo tiempo, siendo uno de los casos más conocidos. El de Jack el Destripador, donde se enviaban cartas a la policía y jugaban a ver si adivinaban las pistas y todo esto, no se veía desde ese momento. Y el Zodíaco hizo justamente eso. Empezó a mandar cartas y pistas a la policía para que lo encontraran. Entonces, el 1 de agosto de 1969, el Zodíaco mandó tres cartas escritas a las redacciones del Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En ellas, reconocía los tres crímenes e incluía un criptograma de 360 caracteres que desvelaba su identidad. El asesino dijo que o las cartas se publicaban en primera plana o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Obviamente, los periódicos publicaron en primera plana las cartas. Tres días más tarde llegó otra carta a la redacción del San Francisco Examiner que decía Querido editor, este es el Zodíaco. Y era una carta en respuesta al jefe Stiltz de Vallejo, el cual pidió más detalles para probar que él era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. Así que el 8 de agosto de 1969, una semana después, un matrimonio de Salinas descifró por fin el criptograma. En él, no se veía la identidad del asesino como el Zodíaco había prometido, pero decía esto, cito. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante, es aún mejor que acost... Oh, Dios, no puedo leer esto. Y esto, esto es oro. Y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todo lo que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o de tener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. Como pueden ver por el mensaje encriptado traducido, estaba medio, medio loquito. Realmente ni siquiera pude leerlo completo porque cada vez que lo veo me da un toque de asco, un toquecito, nada más. Pero estaba loco. Aunque muchas personas decían que era una persona bastante inteligente, digamos que podía encriptar mensajes. Aunque, como la mayoría no fueron desencriptados, la verdad que yo dudo bastante de si realmente habrá hecho bien la encriptación, de si realmente habrá mandado algo que signifique algo. Así que yo no le atribuiría tanta inteligencia. Lo que sí logró escapar de la policía varias veces, pero eso también diría que es porque la policía era medio inútil. Ya van a ver por qué. Resulta que se llegó al origen de esta frase en particular y se supone que sale de un libro de Richard Connell titulado El juego más peligroso. O también conocido como Los abuesos de Zaroff. Sin embargo, los últimos 18 caracteres no fueron descifrados. Luego de esto, y a pesar de que el Zodíaco cumplió con la promesa de no matar a 12 personas si no se publicaban las cartas, de todos modos siguió matando. No específicamente 12 personas, pero en parejas fue matando. El 27 de septiembre de 1969, Brian Hartnell y Cecilia Shepard se encontraban merendando en las orillas del lago Berriesa en una pequeña isla. Un hombre en ese momento se les acercó tras esconderse detrás de un árbol usando una capucha de verdugo negra con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero colocado en el pecho con un símbolo de esta manera. Es esto que ven ahora. Este es el retrato que se hizo del símbolo y de cómo iba vestido. Es algo que quedó como la vestimenta del asesino del Zodíaco. Se aproximó a ellos con una pistona en la mano y afirmó ser un convicto fugitivo de Beer Lodge en donde había matado a un guardia y también había robado un coche y les explicó que necesitaba su vehículo para ir a México. Traía consigo unas cuerdas de plástico para tender la ropa previamente cortadas y le pidió a Shepard amarrar a Hartnell antes de ser atada ella misma. Esta persona revisó los nudos y los apretó un poco más tras descubrir que Shepard los había dejado demasiado flojos. En este momento Hartnell creyó que se trataba de un robo medio extraño, pero el hombre sacó un cuchillo y los empezó a apuñalar. Luego recorrió 500 metros y dibujó un símbolo reticular en la puerta del auto de Hartnell y al lado escribió lo que ven acá. Como el caso anterior a las 7 y 40 pm, este hombre llamó a la oficina del condado Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. Luego de esto, el teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después, solo a unas manzanas de la oficina del sheriff y a 40 kilómetros de la escena del crimen. Lo importante acá es que los detectives fueron capaces de tomar las huellas dactilares que estaban aún frescas en el teléfono, pero lamentablemente no lograron hacerlas coincidir con ningún sospechoso. Y acá viene una parte que es bastante controversial con respecto a este caso, ya que pudieron haber detenido por fin al asesino del Zodíaco justo en este momento, pero pasaron tantas coincidencias y fue, en mi opinión, tan rápido que no se pudo, nadie pudo detenerlo. Y es que el 11 de octubre de 1969, un hombre se subió al taxi de Paul Stein en San Francisco. Esta persona le pidió que lo llevara a las calles Maple y Presidio High. Por razones desconocidas, Stein fue hasta una calle más adelante que era la calle Cherry y el hombre le disparó en la cabeza con un arma calibre 9 milímetros. Entonces agarró las llaves del auto, su billetera y le sacó la camisa. Todo esto fue visto por tres adolescentes que estaban del otro lado de la calle, quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después lo vieron caminar una manzana hacia el norte. La policía llegó minutos después y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún estaba cerca. Dos manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial Don Fouke observó a un hombre blanco caminando por la acera y lo vio subir una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de la calle. El encuentro duró solamente 5 o 10 segundos y su compañero Eric Selms no lo vio. El hecho es que resulta que se les había informado que buscaran a un sospechoso de piel negra y no a alguien caucásico, por lo cual realmente no tuvieron ningún motivo para detener a una persona blanca como la que había pasado recién que estaba cerca de la escena del crimen, lo cual en realidad veo mal porque recibieron una llamada de gente que había visto a alguien matar a un taxista y limpiar el auto. Deberían haber detenido a todo el mundo en realidad que pasara cerca de las calles, pero bueno, no importa. De todos modos creyeron que el sospechoso era negro, así que no detuvieron al hombre blanco que se iba tranquilo por la calle. Sin embargo, cuando llegaron a la calle Cherry, que es donde estaba el taxi, Fouke fue informado de que en realidad estaban buscando a un sospechoso blanco y es entonces cuando se dio cuenta de que habían pasado al lado del asesino. Lo intentaron buscar luego de esto, pero el asesino ya había desaparecido. No se encontró nada a partir de este punto. Los tres adolescentes que habían llamado a la policía trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato del asesino y la edad de esta persona fue estimada entre los 35 o 45 años de edad. Y les tiro un dato para que se den una idea de lo ambiguo que puede ser investigar este tipo de cosas y es que el departamento de policía de San Francisco terminó estimando por lo menos 2.500 sospechosos en un periodo de algunos años. Así que imagínense con lo que tenían que trabajar. Pero la cosa siguió, obviamente, porque no lo atraparon. Así que el 14 de octubre de 1969, el Chronicle recibió una carta más del Zodíaco. Esta vez tenía una muestra de la camisa de Paul Stein. Como prueba, obviamente, de que él lo había asesinado y de que la policía había sido completamente incompetente. También tenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. Aunque debo decir que, evidentemente, como el Zodíaco mandaba cartas y se exponían al público, pasa como en otros casos. Y es que varias personas empezaron también a mandar varias cartas y todo esto. Así que también, esta clase de cosas, como digo, siempre retrasa mucho la investigación. Aunque, particularmente, las cosas que enviaba el verdadero Zodíaco eran especiales. Como lo que mandó el 8 de noviembre de 1969. Un nuevo criptograma de 340 caracteres. El 9 de noviembre envió otra carta más de 7 páginas en la cual aseguraba que dos policías lo detuvieron y hablaron con él por más o menos 3 minutos. Después de haber disparado contra Stein. Algunas partes de estas cartas fueron publicadas en el Chronicle del 12 de noviembre. Incluyendo la declaración del Zodíaco. Y ese mismo día, Don Folk escribió un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche. Los 340 caracteres que el Zodíaco había enviado al principio nunca fueron descifrados. El Zodíaco continuó comunicándose con las autoridades. En una carta del 20 de abril de 1970, el Zodíaco escribió Mi nombre es, seguido de un espacio con 13 caracteres cifrados. El Zodíaco indicó que él no era el responsable del reciente ataque por bomba a la estación de policía de San Francisco. Pero, añadió, hay más gloria en matar a un policía que a un CID. Porque un policía puede disparar en respuesta. La carta incluía el diagrama de una bomba que el Zodíaco afirmaba usaría para volar un autobús escolar. Y al reverso, escribió lo que ven acá. Bueno, las cosas siguieron. Él siguió mandando mensajes. Él siguió dando pistitas por acá y por allá. Pero, no pasó nada realmente. Así que, veamos quiénes son los sospechosos de este caso. Y por qué lo son. Y también, por qué no fueron considerados el Zodíaco. El primero de los sospechosos que voy a mencionar en esta lista es Earl Van Best Jr. De todos los sospechosos, es uno de los que tienen los rasgos faciales más parecidos a los bocetos que se hicieron del Zodíaco, incluyendo los lentes. Y Stuart, el hijo biológico de esta persona, planteó el tema a la policía y afirmó que su padre era este famoso asesino. Stuart intentó averiguar todo lo que pudo acerca de la conexión entre su padre y el Zodíaco. Y comenzó mirando uno de los criptogramas enviados por el asesino. Stuart encontró las palabras F, Best y Jr. Afirmó que esto, como coincidencia, era completamente imposible y lo quiso querer profundizar más en el tema. También afirmó que las huellas dactilares de su padre coincidían con las encontradas en varias escenas del crimen y que tanto el asesino del Zodíaco como su padre tenían una cicatriz diagonal. Más tarde, Stuart le pediría a un experto en caligrafía que comparase la firma de su padre en su certificado de matrimonio con la caligrafía que se encuentra en las letras del Zodíaco. Según el experto, hubo una coincidencia. Sin embargo, todavía no se pudo probar que esta persona fuese o tuviese algo que ver con el Zodíaco. El siguiente en la lista es Lawrence Kane, que también guarda cierta similitud con el Zodíaco, pero no tiene los lentes. Y aparte tiene la cara un poco más redonda. Ahora, todo esto viene más que nada por uno de los códigos descifrados del Zodíaco. Cuando él envió el código con su nombre, muchas personas encontraron en él la palabra Kane. Pero obviamente no es solo el nombre, sino que la hermana de una de las víctimas afirmó que Kane había seguido a su hermana meses antes del asesinato. Y otra víctima del Zodíaco identificó a Lawrence Kane como su secuestrador. Pero de vuelta, no hay pruebas concluyentes. El anteúltimo del cual voy a hablar es uno que tuvo muchísima repercusión. Pero, es justamente lo que dije al principio, aunque este era uno de los sospechosos más famosos del caso, terminó dando que el ADN no coincidía. Y es Arthur Leith Allen. La primera persona en decirle a la policía que este podía ser el asesino del Zodíaco fue Don Kanei. Luego de varias conversaciones que tuvo con esta persona. Aparentemente sugirió varios crímenes. Y supuestamente le dijo a Kanei que quería matar parejas al azar. Hacerse llamar el Zodíaco. Y también especificó que usaría una linterna junto a su pistola para poder cazar más fácil de noche. Arthur en el momento de los asesinatos, era un estudiante que vivía con su madre en la casa de esta en Vallejo. Y era muy inteligente, ya que tenía un coeficiente intelectual cercano a los 135 puntos. En 1971 vivía en una caravana en Santa Rosa. Su aspecto era bastante más similar al del Zodíaco supuestamente. Y siempre estaba solo. Coleccionaba rifles de calibre 22 y cazaba animales. Un pequeño detalle de color es que a sus familiares les preocupaba su salud mental. En un momento de noviembre, en 1969, la cuñada de Arthur, de 26 años, le vio un papel en la mano y le preguntó qué era. Resulta que este papel parecía estar ocultando unas líneas con símbolos extraños. Y le dijo a la cuñada que esto es obra de un loco. Te lo enseñaré después. Nunca lo hizo. Y la preocupación de la familia creció. Lo cual no mejoró nunca, ya que su cuñada, en un momento, llegó a ver un cuchillo ensangrentado en el asiento delantero de su coche un día en el que el Zodíaco había atacado. A esto, Arthur respondió que era sangre de pollo y que este cuchillo en particular lo utilizaba para justamente matar pollos. Sin embargo, las oportunidades que tuvo de traumar a su cuñada no fueron lo único que lo llevó a ser sospechoso. No, no. Resulta que había un sargento llamado Mulanax que sospechaba de él por otro delito. Allen había abusado a un niño en un colegio. Las sospechas serias comenzaron en 1971. Toda su familia sospechaba de que él era el Zodíaco. Debido a estas sospechas, se contactaron con la policía y ellos lograron armar una orden para registrar la casa. Al llegar a la casa, vieron que estaba la puerta abierta. Así que los detectives decidieron entrar y adentro estaba lleno de papeles y basura por todas partes. Tenía un olor horrible, según estas personas. Pero eso no era lo más asqueroso que se encontraron ahí dentro. Sino que apartando la cama a un lado, pudieron encontrar vaselina y varios dildos. En el congelador de la casa, encontraron corazones de animales, hígados y cadáveres de roedores mutilados. Y lo que es peor, es que Allen estudiaba licenciatura en biología. Lo cual le concedía cierto permiso a guardar y hacer experimentos con animales pequeños. Lo cual, en cierta forma, le saca un poco lo raro de encima al caso. Pero a la vez, sigue siendo asqueroso. En este día en particular, cuando Allen llega a la casa, es cuando por fin le pueden sacar algo de ADN. Y le terminan tomando las huellas dactilares. La persona en cuestión se resistió bastante. Pero lograron incluso sacarle muestras de escritura. Otra casualidad que lo vuelve bastante sospechoso, es que él había estudiado en la marina lenguaje cifrado. Lo cual, obviamente, lo conecta directamente con las cartas. Pero como ya dije, ni las huellas ni el ADN dieron coincidencia en lo absoluto con Allen. Y de hecho, ni siquiera la prueba de caligrafía. Nada que ver, él no era el asesino del Zodíaco según todas las pruebas que le habían hecho. Aunque fuese bastante sospechosa su actitud ante todo el caso. Y su actitud en general, su personalidad y todo lo demás. Igual, no hay pruebas, no se lo pudo hacer coincidir con las cosas del Zodíaco. Pero en esta nota pasemos al otro sospechoso grande que hubo de este caso, que es Richard Gajkowski. Este sospechoso en particular nació el 14 de marzo de 1936 en Dakota del Sur. Y sirvió en el ejército durante la década de 1950. Se sabe que también fue entrenado como médico. Las coincidencias y sospechas empiezan en 1969, 70 y 71. La época del asesino del Zodíaco. Gajkowski era miembro de un periódico antipolicial y proviolencia de la comuna de San Francisco llamado Good Times. El tema es que a principios de 1969, Good Times estaba escribiendo trabajos de ficción categorizados como bastante, bastante violentos. Que serían considerados como las futuras obras del Zodíaco. Algo así como una predicción de lo que este asesino haría. Durante el asesinato de Paul Stein, la secretaría de Good Times estaba ubicada muy cerca de donde él vivía. Y Carol, la hermana de la víctima, reconoció a Gajkowski atendiendo el funeral de Paul. Y hay algunas personas que consideran esto una tremenda coincidencia, muy muy extraña como para ser una coincidencia. Y es que en el día en el que el Zodíaco empezó a mandar cartas a los editores, digamos, a los periódicos. Ese día que mandó tres cartas separadas de Good Times, donde trabajaba Gajkowski. Justamente y por casualidad, publicó esto que estaba separado en tres partes. Lo que es aún peor es que justamente el Zodíaco nunca escribía los jueves. Nunca lo volvió a hacer y justamente coincidió. Justo un jueves. Cinco meses después de Good Times, publicó una cosa bastante extraña otra vez. Y es un código de tres partes, que es esto que ven en pantalla. También algo que hacía Good Times, que era bastante extraño, era publicar de la nada títulos diciendo que el Zodíac Killer atacaba de nuevo. Otra coincidencia bastante extraña es que a Gajkowski le gustaba en sus artículos poner su nombre de una manera corta. Usaba solamente cuatro letras, como Gajk, Gajk o Jajk. No sé cómo lo pronuncian, pero lo hacía de esta manera que están viendo ahora. Y casualmente se descubrió que en los cifrados que había mandado el Zodíaco, se leía justamente Gajk. Pero una de las cosas que me parecen más extrañas es que en marzo de 1971, Gajkowski involuntariamente fue dejado en el hospital de Napa. Después de, entre comillas, volverse loco. Y fue diagnosticado con una enfermedad mental. Por lo cual lo trasladaron al Mount Sion Hospital, en San Francisco. Esto coincide con el hecho de que el Zodíaco no volvió a escribir por casi tres años. Mientras Gajkowski estaba en tratamiento. Uno de los policías que se había comunicado con el Zodíaco y había podido escuchar su voz, identificó justamente la voz de Gajkowski como muy similar a la del Zodíaco. Obviamente, debido a todas estas cosas que les estoy contando y muchas más probablemente, se lo intentó investigar, por supuesto. Es decir, era muy obvio que había una cierta conexión de algún tipo. El tema es que como en el anterior caso, no se encontró nada que pudiese directamente coincidir con el Zodíaco. Nada que pudiese determinar que eran la misma persona. El departamento de California determinó que en realidad Gajkowski tenía algo de parecido con la manera de escribir del Zodíaco. Por lo cual, algunos ejemplos de cómo escribía fueron enviados a hacer una revisión. Pero no dio resultados. No había ninguna coincidencia. Así que no había ninguna razón para arrestarlo. No pudieron hacer ninguna orden. Así que quedó en la nada. Sin embargo, como dato de color, les quiero dar algunas otras coincidencias que se presentaron con respecto a Gajkowski y al caso del Zodíaco. No recuerdo si lo mencioné específicamente durante el video o si lo habré cortado en la edición. Pero el Zodíaco quería que la gente empezara a usar botones, broches, como le digan, estas cosas. Con su imagen, es decir, con el signo del Zodíaco. Y da justamente la casualidad de que Gajk tenía una máquina para hacer botones. Él también tenía una dirección de mail, es decir, un email, con la contraseña llamada Jake Herman. Que, bueno, no sé si le sonará familiar a la ubicación de uno de los crímenes. El día de la muerte de Paul Stein, Gajk estaba justamente cerca de donde había pasado. Ya que estaba atendiendo el cumpleaños de su prima. Todo esto en realidad es una conclusión de una mini investigación que se hizo en internet mirando justamente el directorio de San Francisco. En el cual solo había un nombre correspondiendo al apellido Gajk. Que era justamente la prima de Richard. Y justamente su cumpleaños era en ese día. Por lo cual se concluyó que Gajk estaba justamente en San Francisco celebrando el cumpleaños de su prima. Más sospechoso todavía es que si se acuerdan de Darlene Ferrin, resulta que después se mudó desde California hasta Nueva York. Unos días después de esto, Gajkowski la sigue, se muda allá e incluso empieza a trabajar en el mismo edificio en el que trabaja su esposo. Luego de que Darlene decide mudarse de vuelta para California, Gajk la sigue. Y si se acuerdan de la coincidencia que teníamos con el anterior caso, con el anterior sospechoso, hay otra coincidencia también con Gajk. Y es que él trabajaba como programador. Lo cual hace que tenga la habilidad de crear cifrados. Y a propósito, también está la coincidencia de que Gajkowski escribía columnas de astrología. Zodíaco, Zodiac, Astrología, ¿alguien más ve la coincidencia ahí? Y la última cosa que me parece extremadamente curiosa y que creo que si a ustedes no les parece así, ya hay un problema acá. Y es que a todos los lugares donde iba Gajkowski aparecía el Zodíaco. Se había ido a Albania, Nueva York, y justamente aparece una nueva carta y un cifrado. Se va a Martínez y el Zodíaco hace una aparición. Se va a Berkeley y aparece de nuevo el Zodiac. Si seguimos así, vamos a encontrar muchas más coincidencias en realidad. En todos lados aparecían los dos juntos. El tema es que hay todo un foro que parece que empieza desde el 2013, donde muchas personas se dedicaron a intentar encontrar todas las coincidencias que hay sobre este caso. Y créanme que hay un montón, todas conectadas en su mayoría a Gajkowski. Por esto, hay muchas personas que creen que o él era el culpable o tal vez Allen. Pero está entre estos dos. Y aunque nadie pudo probar realmente que estas personas estuviesen conectadas con el asesino, de todas maneras hay demasiadas coincidencias y es todo demasiado casual, como para que no haya ninguna conexión. En particular, lo que le pasó a Gajkowski con lo de la prima, y que justo, justo, justo aparece alguien asesinado por el Zodíaco a unas cuadras de distancia. Me resulta casi imposible, a menos de que el Zodíaco estuviese a propósito siguiendo a esta persona. Es muy raro, muy raro. Pero bueno, ese fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Realmente, como ya saben, no hubo ninguna conclusión al caso. Pueden elegir al sospechoso que quieran. Pueden fijarse. Voy a dejar algunas fuentes abajo. Pueden fijarse cuál les parece el más indicado para ser el Zodíaco. Pero bueno, nunca se llegó a una conclusión y no sé si se llegará realmente a esta altura. Pero bueno, como ya dije, espero que les haya gustado. Por favor, si quieren ir a ver más casos, hay acá arriba. Vayan a mis redes sociales y toda esa cosa. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo click en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.